Abran el congreso y abran el juego también. En un ratito te voy a estar contando acá en el editorial de Arranque lo que estamos pensando. Un día tremendo, no solamente por la información vinculada al coronavirus, sino tal vez como nunca desde que empezó esta pandemia. Un programa cargado de información política, cargado de información económica también. Decíamos, está Martín Lustó. Vamos a hablar poquito de la parte técnica, de la parte aburrida, del tema de la deuda, el default. Pero está bueno que esté acá Martín Lustó porque es uno de los que mejor te va a explicar la economía. Lo vas a entender, vas a entender qué significa lo que pasó hoy, vas a entender cómo te afecta a vos en la diaria, en el bolsillo y además sacando la economía. A mi criterio Martín Lustó es uno de los dirigentes políticos que tiene mayor perspectiva a la hora de analizar la realidad de la Argentina. Es uno de los pocos que mira la foto desde un poquito más atrás. Se toma el tiempo de retroceder unos pasos y ver el panorama completo y entenderlo de una manera más general y por eso queremos hablar con él esta noche. Pero hay información importantísima, urgente, de esta reunión que mencionaba recién Diego Seymann. Santi, buenas noches. Sí, estuvo Cristina Fernández de Kirchner hoy en Olivos. Fue la primera vez desde que es vicepresidenta que se presta a una foto, a un acto público. Tengo algunos secretos para contarte, Diego. Y la reacción de los gobernadores, sorprendidos por la presencia de Cristina hoy. ¿Nadie sabía que iba a ir a Cristina? Me contaron que estaban los papelitos, los nombres de cada uno de los presentes y el de Cristina no estaba. Entró Cristina y todos se quedaban mudos. Imagínate. Lucía, buenas noches. También información importante sobre el impuesto a la riqueza. Sí, el impuesto a las riquezas. Una queja muy grande de Graciana Peñafort, que es la que presentó este pedido por parte de Cristina Kirchner para que la Corte le dé validez a esta discusión de el impuesto a la riqueza en el Congreso. La Corte decidió no tratar este tema, pero te vamos a contar quiénes tienen que pagar. ¿Tienen los principales kirchneristas que pagar este impuesto a la riqueza, el patrimonio de Máximo, de Florencia, de Lázaro Abades, de Cristóbal López? Te lo vamos a contar en unos instantes. Muy bien, y vamos a comenzar este programa agradeciéndole a Martín Lustó que esté acá. También está Claudio Savoy, a gran periodista, que está investigando el tema de los testeos. Y Fernando Pollack, uno de los infectólogos más importantes de la República Argentina. Ellos van a estar vía Skype, un segundito. Nada más vamos a estar conversando con ellos. Pero quiero arrancar con esta información importante y de último momento. Atención con esto, porque tiene que ver con vos directamente. Tiene que ver con tu día a día. Tiene que ver con lo cotidiano. Y es parte de esta información que siempre acá en el programa, ya lo sabés, la premisa durante esta pandemia es que charlemos, que estemos conectados, que estemos juntos y que la información tratemos nosotros de este lado de dártela lo más simple posible y sin barullo, sin ruido, sin desorden, para que todos entendamos bien lo que está pasando. Hace un instante nada más, se acaba de decidir a través del Ministerio de Salud de la Nación un nuevo protocolo para definir a los casos sospechosos. ¿Esto qué significa y cómo te afecta a vos? Que a partir de ahora hay nuevos síntomas y son menos los requerimientos para que un médico, alguien del personal de salud que te atienda, te considere un caso sospechoso y por lo tanto te mande a hacer un testeo por coronavirus. Vamos a contarte este nuevo protocolo que es súper importante. Lo tengo acá en el teléfono porque acaba de llegar. Realmente hace un instante nada más. El Ministerio de Salud actualizó la definición de caso sospechoso y ya de entrada lo más importante es que a partir de ahora van a empezar a considerar a la febrícula como un síntoma de posible coronavirus. Hasta ahora hablábamos de 38 grados de fiebre, pero a partir de ahora con 37 grados y medio, 37.5 grados de fiebre, con la febrícula ya los médicos empiezan a observar con atención. Y si además tenés alguno de estos otros síntomas, es decir, si tenés fiebre y alguno más, si tenés dos, ya vas a ser considerado caso sospechoso y van a solicitar que se te haga un testeo inmediatamente. ¿Cuáles son los otros dos síntomas? O los otros síntomas, ya lo sabés, los venimos conversando. Tienen que ver con el dolor de garganta, con el dolor al tragar, con alguna dificultad pulmonar que no tenga una explicación a la vista, alguna explicación observable. Si tenés pérdida del olfato o del gusto, eso también es uno de los requisitos que... Eso es nuevo. Eso es nuevo. Lo venían diciendo los científicos, pero se acaba de incorporar oficialmente en el protocolo. Así que a partir de ahora tenemos que estar todos más atentos porque con 37 grados y medio ya tenés que consultar a tu médico porque si llegás a tener algún otro síntoma, automáticamente te transformás en un caso sospechoso y eso requiere que te manden a testeo. Y eso me posibilita entrar ya en el tema principal del comentario del día de hoy, que es algo que venimos reclamando de este programa en los últimos programas, en las últimas semanas, pero cada vez se hace más evidente y cada vez se hace más necesario. Y es el tema de los testeos. País que no testea, después lo quiero hablar con Martín Lustó, lo quiero hablar con Saboya y con Pollack, que trabajaron sobre el tema especialmente. País que no testea, país que está ciego. País que no testea, país que no sabe prácticamente nada con respecto al coronavirus en su territorio. Hay una pregunta que estoy viendo ahí en pantalla que es válida. ¿Hay pocos casos porque hay pocos testeos? Bueno, esto es lo que están discutiendo los científicos en la Argentina y en el mundo. Lo que nadie está discutiendo es la poquísima cantidad de testeos que se hacen en la República Argentina. Atrás están viendo un cuadro comparativo que hicimos, es de elaboración propia, pero por supuesto la fuente es oficial, súper oficial, la Organización Mundial de la Salud. Tenemos los infectados, los fallecidos, los recuperados y los test cada millón de habitantes. Una comparación que hizo el presidente Alberto Fernández, que luego despertó la queja de los chilenos, fue con Chile. Pero fíjense, Argentina hace 500, casi 600 test por cada millón de habitantes y Chile está haciendo casi 5.000, es decir, 10 veces más. Esta es una discusión muy importante y muy urgente que hay que empezar a dar en la República Argentina. Vienen diciendo que se compraron los equipos para hacer los testeos, se habla de 550.000 testeos. Lo cierto es que hasta ahora, hasta ahora en la República Argentina, se hicieron cerca de 25.000. Nelson Castro y otros especialistas sostienen que hay que hacer para tener un panorama concreto y cierto de cuál es el verdadero desarrollo de la enfermedad en la Argentina, hay que tener por lo menos entre 60.000 y 200.000 testeos y estamos apenas en 25.000. Esto es importante ahora, pero se va a volver súper importante con este nuevo protocolo que te contábamos. Porque si se han bajado justamente las exigencias que requieren los médicos para considerar un paciente sospechoso, necesariamente eso va a aumentar la cantidad de testeados y es importante que la Argentina esté con la cantidad de test suficientes porque entre ayer y hoy conocimos una de las informaciones más peligrosas desde que empezó la pandemia hasta acá. Me atrevo a decir que es comparable, si bien las causas son muy distintas, a aquel viernes negro cuando se juntó muchísima gente y muchísimos jubilados en las colas de los bancos. ¿A qué me estoy refiriendo? Entre ayer y hoy nos enteramos que al menos 70 profesionales de la salud están infectados con coronavirus. Al menos 70 profesionales de la salud dieron positivo y en uno de los hospitales en los cuales hay 17 casos es el famoso hospital... 19 casos. El famoso hospital donde estuvo Axel Kicillof. San Martín. Y hay que decirlo, es el hospital belgrano de San Martín. Se hizo Axel Kicillof el testeo, a pesar de que al principio no quería. El testeo, por suerte, le dio negativo. Pero sí dejó expuesta tanto la situación del hospital como la del gobernador. Una realidad en la cual no hay demasiado cuidado o por lo menos no estaba habiendo demasiado cuidado en este tipo de cosas. Se lo ve al gobernador siempre sin barbijo, yendo a recorrer hospitales, obras y diferentes lugares donde puede estar expuesto la enfermedad. Se ve incluso a los médicos que lo acompañan en la recorrida también sin protección en la boca. Y eso, por supuesto, es algo que es muy importante y que no podemos dejar de decir porque no solamente tiene que ver con el ejemplo, sino con el cuidado. Porque se dijo ayer algo peligroso, por suerte después se retractaron las autoridades provinciales, que era, el gobernador se siente bien, el gobernador no tiene síntomas, por eso no nos preocupa. Y es muy peligrosa esa frase porque esa frase no tiene ningún rigor científico. Nos vienen contando los especialistas, sentirte bien no significa que no estés enfermo. Sentirte bien no significa que no estés infectado. Vos te podés sentir bien por dos motivos, por tres en realidad. El primero y el mejor es que no estés infectado, obviamente. El segundo es que estés infectado y seas asintomático y curses toda la enfermedad sin tener ningún síntoma o algún síntoma tan leve que ni te vas a dar cuenta. O la tercera posibilidad es que estés en el periodo de incubación, que lleva entre 5, 7, 8 días. Y en ese periodo todavía no está claro, pero muchos médicos y muchos científicos creen que también podés contagiar. Entonces, la idea que ayer bajaban de la gobernación bonaerense de se siente bien, no es peligroso, no es correcta. Por suerte, Axel Kicillof decidió hoy, entró en razones y se hizo el test para saber si tenía coronavirus y por suerte le dio negativo. Esto es muy, pero muy importante. Ya vamos a hablar de todo lo que está pasando en la política. Está Martín Lustó, está Claudio Savoy, está Fernando Pollack. Quiero simplemente hacer un comentario con respecto a una frase del presidente de la nación, Alberto Fernández, con respecto a la economía. Es una frase que Alberto Fernández dijo en la entrevista que le hizo el domingo pasado Santiago del Moro en Telefe. No sé si la tenemos ahí para ver la frase del presidente. Ahora ya la vamos a compartir. Le preguntaban al presidente si se iba a reunir con la oposición. Algo de lo que planteaba Diego Seigman. ¿Van a abrir el juego? ¿Van a escuchar a la oposición? Incluso lo mencionó Martín Lustó, el presidente. Dijo que habla con Lustó. Claro, dijo que habla con Lustó. Cuando mencionó a gente valiosa de la oposición, lo nombró Martín Lustó. Pero dijo el presidente, lo cuento yo, así no nos perdemos tiempo. Dijo el presidente, sí, sí, voy a hablar con la oposición, como hablo con los médicos, pero ojo, dijo, con un tono así como distinto al que venía teniendo, ojo que yo de economía sí sé. Como diciendo, los voy a escuchar, pero tampoco tanto, porque finalmente de economía yo sé. Y la verdad, no es una frase mala, pero a mí me sonó mal en qué sentido. Siento que estamos hablando como si no estuviera ocurriendo lo que nos está ocurriendo. No estoy diciendo que Alberto Fernández no sepa de economía, porque además eso es algo absolutamente subjetivo, pero seguro no sabe de economía en coronavirus. No sabe de economía durante pandemia, como no lo sabe nadie. Por eso el concepto que quiero traer es, nadie tiene la vaca atada. Es un momento para escuchar al otro. Aunque no te caiga bien, aunque a priori no tengas una coincidencia ideológica, aunque en condiciones normales tal vez te separe ideológicamente desde el punto de vista económico un abismo, es un momento de sentarse a escuchar, es un momento de conversar con humildad. Justamente si algo nos viene demostrando la pandemia es que nadie tiene la vaca atada. Ni siquiera la ciencia, ni siquiera los científicos. Yo recordaba que en algún momento la humanidad le transfirió aquella idea de ser infalible que tenía a Dios, que tenía la religión, en algún momento la humanidad se la trasladó a la ciencia. Esa creencia de que la verdad estaba en la religión luego pasó a la ciencia. Y lo que la ciencia nos está demostrando en este caso, si no, no lo quiero el tape, lo que la ciencia nos está demostrando en este caso es que podemos equivocarnos, que nadie sabe la verdad, que la verdad se va construyendo día a día y que todos tenemos que ir compartiendo opiniones entre todos. En lo científico y en lo económico también. Sobre todo porque Alberto Fernández también dijo otra frase que es preocupante, que es la economía se arregla. Como si fuera tan sencillo y la verdad es que los argentinos ya sabemos, lo tenemos grabado a fuego, que no es cierto que es tan sencillo recuperar la economía. Por más que Alberto Fernández diga que lo hicieron con Néstor Kirchner, por más que ojalá que tenga razón y se la recupere, no es algo tan simple. Es decir, la economía se recupera sobre todo cuando hay tanta gente que se está quedando sin la posibilidad de trabajar o tanta gente que se está quedando sin la posibilidad de recibir lo que siempre recibe como sustento todos los meses. Una frase simplemente para terminar y para entender esto que estoy planteando, donde digo, atención a todos los detalles, hablemos con todos, nadie tiene la vaca atada, nadie se la sabe a todas. Ayer lo escuchaba Fausto Espotorno citar una frase que, viste que nunca se sabe si son ciertas o no, pero es lo suficientemente buena como para citarla, de Churchill. Con respecto al día D, le pregunta a los generales que estaban organizando el desembarco y le dice, ¿tienen todo resuelto? ¿Tienen todo en la cabeza? ¿Tienen todo planeado? Y le dijeron, sí, por supuesto, está todo planeado. Y entonces él les pregunta, ¿va a llover o va a haber sol? No, no tenemos ni idea. Entonces no tienen todo planeado. No porque deban saber si va a llover o va a haber sol, sino porque deben tener un plan por si llueve y otro plan diferente por si hay sol. Y eso es lo que está necesitando la Argentina y si para eso necesitamos hablar con los que tenemos diferencias, me parece que vale la pena y es el momento de hacerlo. En un instante hablo con Martín Hustó, pero quiero darle la bienvenida a Claudio Saboya, que estuvo investigando este tema de los testeos. Claudio, periodista de Clarín. Buenas noches, gracias por atendernos. Al lado está Fernando Pollack. A los dos le quiero preguntar, arranco por Claudio. Claudio, ¿qué investigaste con respecto a los testeos en la Argentina? ¿Por qué estamos testeando tan poquito? Bueno, mi punto de partida era la pregunta que me acabás de formular. Diego, buenas noches, antes que nada, para vos, para los amigos que comparten con vos el piso. ¿Por qué estamos testeando tan poco? Y veía que había una variación en las explicaciones y en la justificación de esa tasa tan baja. En un principio parecía que no era absolutamente necesario, había otras estrategias y después rascando un poco, investigando como decís vos, uno ve que en realidad no había test, no había kits de testeo. Llegamos tarde a eso. Hay muchas cosas que creo se están haciendo de forma correcta, que se hicieron bien y la verdad que hay otras que no y no se admitieron de una forma, me parece a mí, humilde juicio, muy sensata y muy transparente. Decir, bueno, mire, en su momento pensamos con el ministro de Salud a la cabeza que esto no iba a ser una preocupación nuestra inmediata y cuando nos dimos cuenta que así era, salimos a responder. Te digo la respuesta que le dio el ministro Ginés González García a la Comisión de Salud de los Diputados. El 1 de abril había solamente 55.000 kits de testeo en la Argentina. Te hablo del 1 de abril, el 3 de marzo había sido el primer caso. Los primeros test que llegaron eran 8.000. En el Malverano había 8.000 solamente. Y el último dato, para tener una idea, el 11 de marzo, o sea, casi una semana después del primer caso, solamente en todo el país había 2.500 kits para hacer test. Nada, prácticamente nada. En el marco de eso es que empezaron a tratar de importarse y de hacer central el sistema la mayor cantidad de test y ahí es donde empiezan las cosas por ahí un poquito poco transparentes. A ver, ¿por qué? Sí, porque primero investigando una compra que va a hacer ahora el Instituto Malbran, si es que no la suspende las próximas horas y es un poco el anticipo que puedo compartir con vos, una compra directa para medio millón de test. Medio millón de test sería la compra más grande, más importante y un gasto entre 850 millones de pesos y mil millones de pesos. Estamos hablando de una parva de plata mil veces más que todas las cuestiones que estuvimos investigando en los últimos días del aceite, los fideos, el azúcar y las compras de desarrollo social. Esto es mucha plata y para un insumo que es clave, como vos decías, muy importante para esta etapa que viene. No solamente para lo que pasó, sino nosotros necesitamos sin ninguna duda hacer test masivos y cuando digo masivos habrá que diseñar si esa masividad es por sectores de edad es por características de salud previas, por grupos de riesgo, por actividad económica, testear a todos los trabajadores de la salud, por ejemplo, saber si están enfermos para poder ver si no están contagiando más gente. Para eso necesitas tener test, test, test y poder ir probándolos para no perder esos soldados en el frente de batalla siguiendo tu figura. Bueno, lo que estábamos viendo es que esta compra que iba a hacer el Instituto Malbrano que por lo menos formalmente todavía la tiene como pautada iba a ser una compra directa que está permitido por supuesto dentro del marco de la emergencia pero por una invitación a algunos proveedores por mail, por correo electrónico esto no estaba publicado en ningún lado en cuatro días todos tenían que cotizar y decir cómo iban a entregar los 500.000 test en todo el país medio difícil si es que no lo tenés preparado de antes o sos hablando de importadores no son todos proveedores que trabajan con el exterior nosotros no producimos los test PCR en el país al menos por ahora y eso tenía que entregarse el lunes pasado lunes 6 de abril la propuesta todavía no hay ninguna idea de qué es lo que va a pasar con eso los oferentes no saben contra quién compiten ni cuál es la oferta de otro no se publicó nada entonces sin caer en una mirada absolutamente oscura porque estamos hablando de una necesidad que evidentemente es urgente me parece que la transparencia es una cuestión que está en todo el mundo siendo muy discutida bajo la emergencia es un par viste como en algún momento es libertad contra seguridad bueno acá pareciera que fuera bueno lucha contra el coronavirus a como dé lugar o con cuidado y tratando de mantener los controles excelente Claudio es de lo periodístico una investigación impecable hay que seguir de cerca este tema porque es vital le quiero pedir a Fernando Pollack uno de los infectólogos que a mí más me gusta escuchar es claro es didáctico y dice lo que hay que decir aunque sea a veces un poquito más difícil Fernando contame ¿cómo estás viendo vos el tema de los testeos? ¿por qué tenemos tan poquitos testeos? ¿y por qué sería importante tener más? yo quiero cambiar un poco el eje de los testeos y enfocar en queremos los testeos yo creo que podemos tener 5 millones de testeos somos 45 millones de argentinos y no estoy discutiendo que es importante tener test y que hay poblaciones que hay que proteger y Claudio recién hablaba de los profesionales de la salud y ese es un claro ejemplo de la gente que hay que proteger antes de testearlos y después testearlos pero nosotros tenemos que resolver cómo vamos a salir de la cuarentena necesitamos un plan necesitamos reglas de juego necesitamos cumplir las reglas de juego y uno de los instrumentos que vamos a usar dentro de esas reglas de juego son los test entonces dentro de reglas muy concretas los test tienen sentido tienen que estar aplicados a detectar personas que pueden ser contagiosas a proteger a los profesionales de la salud y a evitar que se llenen los lugares como constitución retiro o la salada con gente que pueda transmitir la enfermedad a montones de personas a la vez pero hay mucho más que eso en lo que es un plan de salida de la cuarentena y tenemos una oportunidad que no muchos países tienen tenemos al país prácticamente hibernado en número de muertes que es el único reflejo real que tienen los países de cómo les está entonces ahora todavía nos está yendo bien tenemos es verdad es triste la gente muere del coronavirus pero comparado con lo que podría haber sido la situación sigue siendo favorable entonces necesitamos claramente articular estas reglas de cómo salir y cumplirlas y ahí administrar los test y esa es la discusión que tenemos que estar dando porque esa es la única discusión que nos va a poner en marcha de nuevo como país Fernando te hago la última porque quiero hablar también con Martín Lustó que tiene muchas cosas para decir no solamente insisto no lo tenemos acá como economista no es por la deuda que lo invitamos es porque tiene una mirada integral de los problemas del Estado en general pero te hago la última Fernando supimos y a mí me preocupó muchísimo que hay 70 al menos profesionales de la salud que ya están infectados solamente en tres hospitales uno de la provincia de Buenos Aires en San Martín y dos aquí en la ciudad de Buenos Aires ¿es peligroso eso? ¿tenemos que preocuparnos? bueno por ahí si me permitís lo divido en dos partes la mayor parte de la gente que se infecta con coronavirus se cura y termina bien y eso es mucho más que el 99% de los infectados los profesionales de la salud tienen más riesgo porque están expuestos a más virus pero también yo creo que no sé como país un país donde los médicos van a la guerra a morir no es un país que cuida a los médicos los médicos van a la guerra a salvar vidas entonces nosotros tenemos responsabilidad con los médicos los enfermeros los camilleros todos los profesionales de la salud para impedir que se contagien y cuando termine esto más allá de cuánto aplaudamos a las 9 de la noche todos los días sin disculparlo de esto mirámonos por cuántos médicos se han infectado o se han muerto en la pandemia en la Argentina y estemos seguros que no se haya muerto ninguno entonces sí yo creo que vamos a poder estar orgullosos como país de lo que hacemos gracias Fernando gracias Claudio importantísimo el aporte de ambos cada uno desde su especialidad dos profesionales que respeto muchísimo Martín bienvenido gracias por estar acá un gusto como andan ya en un ratito nos va a tocar hablar de la deuda del default o virtual default como dijo el presidente siento que todavía es un tema un poquito lejano pero sé que lo vamos a poder traer al llano y explicarle a la gente cómo te afecta en lo cotidiano en el bolsillo en el día a día en la microeconomía pero quiero preguntarte cómo estás viendo esto esta crisis descomunal que es una crisis sanitaria que es una crisis económica que es una crisis política insisto con esto tenés vos siempre la mirada de la foto más grande de la foto general qué es lo que ves qué es lo que te gustaría decir a ver nada que no sea bastante obvio te diría en primer lugar esta es una crisis que tenemos que buscar quién en la memoria de nuestra familia puede haber enfrentado algo de esta magnitud entonces es una crisis que ocurre cada muchas generaciones por lo cual me parece que el punto que vos hacías de estamos todos en penumbras y nadie tiene la vaca atada y nadie tiene la verdad es sumamente importante esta crisis también revela los estados tal cual son no es que hay una frase que es que el poder no te cambia sino que te revela como sos te desnuda la crisis te desnuda entonces aquellos países que construyeron un buen estado y reglas sociales de interacción tienen muchos mecanismos distintos para moderar el contagio que solamente encerrarse entonces vos lo ves desde Taiwán o Singapur o los países escandinavos o Alemania tienen menos preocupaciones a medida que vos tenés menos instrumentos te quedan muy pocas cosas para poder cuidar la salud y la única cosa que te queda en los países menos desarrollados es aplastar la economía es encerrar la economía ahora es evidente que eso tiene un costo altísimo y Argentina es un costo perdóname Martín es un costo irrecuperable en algunos sectores estirarlo cuarentena demasiado puede ser el certificado de defunción de un montón de empresas por ejemplo en la Argentina o de trabajos empleos si esa es una gran diferencia con el 2001 2002 una gran diferencia ahora dejame volver para peor en este caso si ahora dejame volver un segundo para atrás en los 60 si esto hubiera agarrado Argentina con el estado que tenía Argentina y con cómo era China y con cómo era Corea nosotros hubiéramos estado mucho mejor ahora aún con la ventaja de que te agarra mucho más tarde podés aprender un poco de lo que hicieron los demás tenés muy pocos instrumentos de hecho anteayer me comentaba alguien que conoce mucho la provincia de Buenos Aires ustedes saben que la coparticipación de la provincia de Buenos Aires es decir lo que la provincia distribuye entre los municipios uno de los componentes fundamentales a la hora de ver cuánto le toca a cada uno es cuántas camas de hospital tiene y esta persona me decía y ha habido para quedarse con más plata sobre declaración de las camas que cada municipio tiene y ahora empiezan a pedir y decir no tengo camas no tengo camas entonces este es el estado que hemos construido a pesar de tener cada vez más plata en nuestro estado ¿por qué la crisis es distinta que el 2001 que el 2002? ¿es peor esta crisis que el 2001? sí sí porque porque acá tenés dos shocks al mismo tiempo vos tenés el shock de oferta cierro las empresas y el shock de demanda no permito que la gente salga a consumir ahora cuando vos encerrás eso y cortás la rueda la cadena de pago la rueda de cómo gira el dinero es lo mismo que parar durante un tiempo lo suficientemente extenso el corazón de alguien claro eso tiene posibilidades de morir y cuando muere una empresa no es tan fácil como reabrirla una empresa es una idea más la capacidad de llevarla a cabo más haber desarrollado un producto más haber conseguido clientes más haber armado un grupo de trabajo más haber hecho un nombre más tener crédito entonces si el día de mañana vos rompes eso eso es muy difícil de volver a hacerlo nacer ¿y cómo? ¿qué pasaba? ¿cómo lo hacés? pero una aclaración en el 2001 2002 desde el 98 al 2002 lo que estuvo pasando es que la Argentina tenía un déficit un resultado fiscal negativo alto principalmente por intereses y un tipo de cambio no competitivo cuando la crisis se llevó presidentes una sociedad 50% de la pobreza 24% de desempleo pero también generó nuevas condiciones para que las empresas que estaban todavía resistiendo pudieran salir con el nuevo tipo de cambio a producir si eso se te muere en la Argentina corres el riesgo de que el parate sea mucho más prolongado en el tiempo y que no veas cómo pasó en el 2002 que fue la gran sorpresa de muchos que en mayo del 2002 la economía ya estaba rebotando muy fuerte bueno y cómo haces digo post esta cuarentena que todo indica que se va a prorrogar aún más con alguna flexibilización pero digo cómo se remonta esto sobre todo para el pequeño comerciante me imagino que es muchísimo más complejo a ver primero voy a esto de que nadie tiene las respuestas ¿por qué digo esto? porque yo estoy convencido de que el presidente tiene que convocar a un comité de expertos así como convoca a epidemiólogos y lo abre luego los resultados o las recomendaciones al resto del arco político creo que tendría que hacer lo mismo en dos áreas como mínimo una es en la economía y esto no quiere decir convocar a los economistas de la oposición no quiere decir que vamos ahí nos sacamos una foto es convocar a muy buenos economistas que te digan sobre todo por la historia de Argentina ¿sí? cómo entras de esto y cómo salís y ahora voy a decir por qué cómo entras y cómo salís y después a gente que sepa de implementación porque muchas de las cosas que hemos visto ya sea en el pago a los jubilados en poner crédito disponible a las empresas hay un error de implementación y hay muchos sectores referentes de sectores que en la práctica conocen mucho mejor que algunos que están en el Estado cómo esto se instrumentaría de manera distinta entonces eso es fundamental ¿por qué es fundamental? otra vez si vos podés convocar a esos expertos llegar a un consenso de cuáles son las medidas y cómo instrumentarlas y después lo abrís a la discusión o a la participación de la oposición todos nos sentiríamos igual de tranquilos que nos sentimos con la parte sanitaria ¿te lo planteaste eso al presidente? porque él habló con vos según dijo bueno yo yo le he mandado ideas al presidente que el presidente ha tomado nota algunas ha implementado otras no pero más allá de eso lo estamos diciendo no soy el único hay muchos de nosotros que pensamos que esta sería una manera importante de abordar lo que viene ¿por qué? porque hoy vos preguntabas ¿cómo haces para que no se te mueran? bueno hoy tenés dos grandes públicos para que no se mueran de la noche a la mañana vos tenés todo el sector empresarial pero también recordemos que la salud es una responsabilidad provincial y gran parte de los recursos que tiene la provincia es la recaudación y la recaudación se está cayendo como un piano entonces así como a las empresas no les entra plata a muchas a la enorme mayoría a los municipios a las provincias que se tienen que hacer cargo de la línea directa de la salud tampoco en algunos municipios el 50% es la caída bueno es una animalada el 50% el único nosotros somos perdóname Martín una línea en algunos municipios que caiga el 50% de la recaudación significa que no les alcanza lo que van a recibir para pagar los sueldos así es ni siquiera hablemos de lo demás solo los sueldos de los empleados públicos del municipio y llevamos 20 días 28 días de cuarentena hoy exactamente bueno entonces y todavía nos dicen que se va a abrir y de a poco con lo cual el impacto va a seguir con respecto a lo que los municipios y las provincias tenían presupuestado entonces así como Argentina yo decía mira no tiene un estado preparado lamentablemente y es algo sobre lo que hemos hablado repetidas veces tenemos mucha más plata pero nuestro estado funciona peor que antes entonces así como te agarras de esa manera con ese estado que has sabido destruir te agarra sin crédito con déficit fiscal con una economía que venía en caída con pobreza creciendo entonces el único instrumento que tenés para poder poner plata en el bolsillo de la gente es emitir y eso es peligroso eso tiene sus peligros teniendo en cuenta la historia argentina tiene sus peligros cuando cometés errores y tiene sus peligros si no pensás cómo es el día siguiente ahora no tenés otra el único respirador que tiene la economía real y las provincias y los sectores públicos provinciales es que les des plata emitiendo entonces ese es el único respirador artificial de la economía más vale que luces bien porque es limitado porque si te excedes después tenés problemas muy grandes entonces yo creo que vos podés convocar un grupo para decir bueno a ver hasta cuándo podés emitir como en materia sanitaria cuántos respiradores podemos llegar a tener antes de que tengamos un problema cómo volvés a poner el genio o cómo volvés a cerrar la caja de Pandora una vez que la abriste o el genio adentro de la botella qué mecanismos podés prever cuánto le voy a dar a las provincias le voy a dar van a tener que reajustar una parte y repriorizar hacia la salud y les puedo dar un piso para que puedan planificar y lo mismo pasa con las empresas ahora esto requiere una discusión tan pormenorizada porque es muy grave también y puede tener impacto mucho más largo que lo de la salud es espectacular porque a ver no sé si es espectacular yo coincido no significa que sea espectacular significa que coincido en qué sentido es un poco lo que yo planteaba al comienzo del programa la sensación que hay por lo menos del análisis de la situación quiero saber Martín si estás de acuerdo por supuesto hay mucha información y preguntas de todos está claramente delimitado y se ve y se lo observa al plan que hay o a la energía que se le está poniendo para el plan sanitario lo que vos decís se trabaja en conjunto con gobiernos de la oposición se sabe exactamente cuántas camas cuántos respiradores cuántos barbijos cuántos testeos cuánto dinero cuánto se puede cuánto no se puede quién puede salir quién no puede salir y da la sensación que en el aspecto económico el gobierno está en soledad absoluta sin un plan económico ni siquiera pormenorizado sin ninguno y que ahí y que ahí en el terreno de la economía es donde lamentablemente a veces el gobierno está cayendo en la tentación de gobernar en soledad producto de la enorme cantidad de poderes y de atribuciones que esta emergencia les está dando sí yo comparto eso y además creo que tendrías que convocar otro grupo de personas que te van a dar instrumentos para las dos cosas para la economía y para la salud que es Argentina tiene la ventaja de haber tenido creado merced de iniciativa privada en los últimos años un montón de grandes empresas o empresas que se transformaron en grandes en el rubro tecnológico son los famosos unicornios entonces hay gente que desarrolló empresas que hoy valen miles de millones de dólares que son más grandes que las empresas tradicionales más grandes de la Argentina que están en contacto con lo que hace la tecnología en todos los países que conforman una red con los argentinos que están en el exterior con las empresas más grandes del mundo que están actualizados y que te sirven para distintas cuestiones una si querés en materia sanitaria y salud es cómo resolvemos los mecanismos de pago para que no haya tanta transacción en billete para que la gente vaya a hacer las colas etcétera otra puede ser cómo linkear tu tarjeta sube como decía hoy Julio López cómo linkear tu tarjeta sube con algún tipo que diga que no si te hace un testeo y no tenés ninguno de los íntimas de estos nuevos del protocolo cómo linkeo tu posibilidad de viajar con eso conectar tecnologías que ya tenemos ya tenemos y ya estas empresas saben cómo hacerlas entonces cómo mapear cómo la gente se mueve y eso no quiere decir identificar a las personas pero hoy por las antenas por las celdas así como cuando hay un crimen vos decís mira quién estaba en tal lugar hoy por las celdas podés saber cuánta gente está y moviéndose en un lugar podés diseñar aplicaciones que te permitan quizá no seguir a la gente para ver quién está enfermo pero sí desagotar la parte de emergencia para que se puede dedicar a las emergencias podés hacer un montón de cosas de ese estilo un montón de cosas un servicio de voluntariado para cuidar a los mayores donde haya la gente pueda decir ah mira tal necesita tal cosa llama al adulto mayor a un lugar y con el GPS dice el que está más cerca es Diego acá va el pedido como es con Uber entonces ahí tenés una fuerza que no solamente conoce cómo manejar los datos sino cómo implementarlos en la práctica y esto es sumamente importante porque acá no es solamente que estamos tratando de aplicarle tecnología a un problema que conocemos estamos tratando de usar tecnología para identificar el problema que tenemos que tratar no sabemos cómo circula la gente no sabemos cómo circula el virus no sabemos cuántos asintomáticos hay no sabemos si abrimos vos tendrías que tener protocolizado a ver cuáles son las industrias o las actividades que se van a morir pronto si no las abrís pero qué riesgo entraña cuánta gente si abrís esas tiene que circular por dónde va a circular muchas cosas que requieren de datos entonces yo creo que ahí hay una falta de vocación para replicar lo que se hizo bien en materia sanitaria el consejo de epidemiólogos e infectólogos en otras áreas que tarde o temprano van a tener mucha más interrelación con la primera y que van a ser muy importantes en la economía sin ninguna duda quiero escuchar la información que trajiste vos Santi por eso quiero meterte Martín en dos cuestiones político-económicas en el contexto de la pandemia porque todo ahora se da en el contexto de la pandemia vimos hoy esta reunión del presidente Fernández con Cristina Kirchner que reapareció después de un montón de tiempo y todos los gobernadores los que no fueron aparecieron por tiempo por teleconferencia estaba Larreta al lado de Alberto Fernández algo que ya tenemos costumbre en cuanto se trata de coronavirus pero hoy era de economía la reunión y escuchen la información de Santiago contá y a ver los gobernadores me contaron varios de ellos con los que hablé hoy no sabían cuál iba a ser la oferta que iba a presentar el gobierno argentino se enteraron sí atención con eso sentaron a Horacio Rodríguez Larreta al lado de Alberto Fernández y Larreta no sabía lo que iba a decir Fernández nadie sabía la oferta iba a declarar un default virtual iba a declarar un default virtual se sorprendieron con el anuncio esto me dicen varios gobernadores también se sorprendieron con la presencia de Cristina que me cuentan a mí era la única persona ni siquiera Sergio Massa que sabía cuál era la oferta lo había venido hablando con Alberto Fernández en los últimos 30 días ella está satisfecha con la presentación que hizo Argentina cree que hay que ser durísimos con los bonistas y durísimos con el Fondo Monetario Internacional se ampara obviamente en el coronavirus como lo hizo Alberto Fernández hoy y me cuentan también que ni siquiera sabían los gobernadores que Cristina iba a estar en la reunión cuando llegaron y entraron todos había un carterito en el cual decía Gerardo Morales la reta bueno todos los gobernadores y no estaba el de Cristina se sentaron todos y apareció Cristina y se sentó al lado a la derecha de Alberto Fernández una foto que el gobierno buscó y la preparó en los últimos días por eso digo Martín te meto en el combo la pregunta que hacía Diego Seymann también de alguna manera en el pase está bien esto está bien que se siente la reta al lado de Alberto Fernández sin saber lo que va a comunicar cómo lo tomaron ustedes desde la oposición este tema del virtual default que dijo el presidente comunicado así a pura sorpresa en este contexto a ver primero decías algo recién que es que nadie conocía la propuesta o la oferta todavía no la conocemos hoy no se conoció ninguna oferta concreta no hay ningún detalle nada no hay ningún detalle esa es la verdad prometen una reducción del 62% sí pero oferta a ver para entender acá hay casi una veintena de títulos que van a entrar en la reestructuración cada uno de los tenedores de deuda va a pensar si lo que le ofrecen es mejor o peor que lo que tiene hoy para saber si entra al canje y lo que tiene hoy es un paquete global es un número global pero no sabemos cómo se aplica cada uno de los títulos y cómo se compara todavía no es una oferta el presidente dijo que la oferta se va a conocer mañana o sea todos se sentaron no sin saber la oferta todavía no la conocemos bueno para el gobierno está más clara te diría el gobierno cree incluso en off the record muchos funcionarios te dicen que es un acuerdo para que por lo menos así no va a salir la idea es ir al default la idea hoy es ir al default es peligroso Alberto Fernández está hablando lo dijo claramente dijo bueno eso es un virtual default vos sos un experto en economía pero yo me imagino estando del otro lado qué significa qué nos va a pasar qué significa virtual default default en el bolsillo yo que sé que ahora el dólar está más de 100 que lo estoy pasando recontra mal en lo económico con la cuarentena esto se agrega cómo nos afecta qué cambia qué pasa a ver vamos desde las señales hasta el efecto inmediato y futuro de eso yo creo que si el coronavirus fuera como fue en la parte epidemiológica por lo menos a priori una discusión para ver cómo coordinamos mejor todos y nos sentamos en esa mesa habiendo coordinado la gente se sentiría más tranquila ahora parece que de vez en cuando el coronavirus no es frente a un desafío adicional como nos sentamos todos juntos y lo resolvemos de manera más rigurosa sino que es una excusa para caminar un camino que a mí me gusta como gobierno nacional o algún sector dentro del gobierno nacional y no solo lo hago aprovecho esto para caminar una dirección que prefiero a priori por ideología sino que además convoco a todo el resto a sigas para que me acompañen en eso eso a mí me parece gravísimo eso no solo me parece grave sino que además puede ser una fuente de incertidumbre tan grande al día siguiente que despierte en nuestra memoria en la memoria de los argentinos comportamientos que serían muy negativos en este contexto mucho más que en cualquier otro contexto con respecto al default ¿qué implica? a ver pensemos lo siguiente en el corto plazo Argentina ya está es decir no tiene acceso al mercado de créditos pensemos que hoy Perú emitió un título a 10 años una tasa bajísima 2,5 2,5% Argentina no puede endeudarse creo que Guzmán dijo hoy 35% nos tenemos que negar bueno entonces hoy desde el punto de vista práctico no es que cambia demasiado hoy ahora pensemos en la película de la economía la película de la economía es todo el mundo va a salir más pobre todos los países ricos, pobres todos van a salir más pobres todos van a salir más endeudados las empresas van a salir con gran parte de su capital erosionado y yo quiero ver cómo mejoro mis posibilidades de tener capital bueno y rápido al día siguiente creo que hay una oportunidad todavía si esto que se conoce mañana no es una oferta final sin posibilidad de discutir nada ni mejor creo que hay una oportunidad todavía por cómo está el mundo para poder cerrar un acuerdo porque es importante pensemos por ejemplo al día siguiente las multinacionales de la Argentina al día siguiente cuando volvamos a la normalidad lo que quiera que signifique la normalidad cuando todo termine las casas matrices de esas empresas no le van a querer dar nada para invertir en Argentina porque Argentina va a estar en default claro el tema es el después las empresas argentinas que quieran salir a buscar fondos que en la Argentina no va a haber para invertir y poner otra vez en funcionamiento la maquinaria de la Argentina de sus empresas no lo van a tener todas las empresas pequeñas y medianas que dependen directamente de esas las muy buenas que son proveedoras de esas van a estar afectadas las indirectas que son le brindan servicios o bienes a las personas que trabajan y generan ingresos desde ahí tampoco entonces la economía es una cadena y es un sistema entonces si además de todo esto cuando termine y tratemos de volver a la normalidad tenemos todavía muchos más obstáculos para conseguir el dinero para poner en funcionamiento la economía real más complicadas van a ser las cosas entonces a mí me parece que requiere otra vez un abordaje un poco más riguroso no del presente de lo que me conviene a mí políticamente manifestar hoy sino también de cómo pensar el futuro me encanta esto que está planteando Martín Lustó después de la pausa Lucía contanos lo que va a pasar con el impuesto a las grandes riquezas en la Argentina le quiero preguntar a Martín Lustó ¿es un momento para agregar impuestos? ¿es este un momento para poner más impuestos más presión impositiva en la República Argentina? y después si tenemos tiempo le quiero preguntar en lo personal ¿cómo está Martín Lustó llevando adelante la cuarentena? nos lo contaba Darín la semana pasada así que vamos a hablar un ratito con Martín Lustó después de la pausa no te vayas muy bien seguimos acá ya somos grandes con Martín Lustó Martín gracias por estar acá con nosotros contame Lucía algo que venimos tratando en el programa pero que es cada vez peor los presos que se van a su casa los presos liberados empezó Vudú y atrás salieron más de mil exactamente te voy a dar dos números a nivel provincia de Buenos Aires servicio penitenciario bonaerense en las últimas dos semanas se fueron a su casa mil veintitrés presos pero te voy a dar un dato estas presiones domiciliarias son provisorias hasta que dure la pandemia el coronavirus el agravante es que no hay tovilleras electrónicas se fueron mil veintitrés presos a sus casas sin tovillera electrónica solo hay disponible dos mil tovilleras electrónicas todas ocupadas y hay lista de espera en el servicio penitenciario bonaerense esto también se aplica para las cárceles federales se fueron en una semana más de 160 presos a sus casas y más del 50% de ese número también se fueron a su casa sin tovilleras electrónicas la pregunta es ¿cómo vas a controlar a una persona con prisión domiciliaria sin un dispositivo electrónico? lo que respondieron tanto en las cárceles federales como en el servicio penitenciario bonaerense es bueno podemos mandar un policía cada tanto de sorpresa a la casa para ver si el preso está ahí la sorpresa se la va a llevar el policía cuando llegue y no haya nadie el problema es que las fuerzas provinciales federales ¿a qué están abocadas? a controlar que la cuarentena ordenada por el gobierno nacional se cumpla entonces vos tenés que mandar a uno de esos policías a la cárcel de uno de estos 1023 presos de la provincia de Buenos Aires que en la mayoría no son delitos graves esto es lo que aclaran pero el problema ¿sabés cuál es Diego? es que lo ven como una solución para algo muchísimo más grave dicen tenemos sobrepoblación en las cárceles el servicio penitenciario bonaerense tiene 44 mil presos y solo lugar para 29 mil ahora ¿es la solución dar prisiones domiciliarias sin ningún tipo de control? cuando termine la pandemia ¿estos 1023 presos van a volver realmente a las cárceles? bueno es medio obvia la respuesta muchos volverán y muchos no porque ya nos contaba la semana pasada Julio Contagrán que el estado provincial no puede garantizar que no se fugen esos presos Martín nos estamos despidiendo quiero saber un poco de tu vida más allá de la política más allá de la economía tenés una familia que es famosa porque los dos son conocidos por Carla por todo lo que sabemos de ustedes ¿cómo la están llevando? ¿cómo la están viviendo? ¿Carla está laburando? no porque obviamente no hay ficciones los artistas están en un momento muy complicado el teatro y la tele de ficción tal vez es lo último que regrese a la actividad ¿cómo la están viviendo? ¿qué te preocupa? bueno me preocupan las cuestiones que hablamos acá me preocupa que inclusive en materia epidemiológica yo no veo suficientes datos para trabajar como es la apertura rigurosamente ¿cómo funciona en mi hogar? ¿quién hace las compras? nosotros tenemos una obviamente tenemos una comunidad mayor que el promedio de la gente ¿sí? en términos de espacio en nuestra casa y después vivimos como todo el resto Carla hace un programa de Instagram todas las mañanas que es muy exitoso y hace reír mucho a la mañana y después nos dividimos el tiempo una vez cada uno depende para las tareas de nuestro hijo que las tiene que hacer online para cocinar para limpiar ¿qué cosas hiciste que nunca habías hecho antes? yo me encontré el otro día trapeando en mi casa con el producto y todo y me auto encerré porque fui hacia la esquina después estaba todo mojado no podía volver ¿viste? que no sabés ¿qué hiciste que nunca habías hecho? yo fui soltero durante mucho tiempo estudiante afuera hice todo hice todo no pero antes hice todo hice todo si reaprendés te das cuenta te das cuenta primero la tarea que es para si tenés a alguien en tu casa que la haga enorme pero he vuelto a cocinar muy bien he vuelto a limpiar he vuelto a lavar gimnasia series esas cosas no no la verdad que trabajo bastante trabajo bastante en mi casa y a veces salgo tengo que salir por trabajo gimnasia trato de hacer una vez cada dos tres días pero está bien pero he reaprendido todas aquellas cosas veo lo ineficiente que es uno cuando no hace las tareas ¿a qué me refiero? en mi casa somos tres yo trato de imponer la disciplina de hay un vaso para cada uno una taza para cada uno una cuchara para cada uno ¿para qué? después yo soy el que lava los platos lavar lo menos posible es imposible es imposible me la paso encontrando vaso por todos lados lo hago yo es una mini argentina que tenés ahí está muy desorganizado estamos intentando pero la verdad que le ponemos mucha garra a los dos y la verdad que tenemos un buen ambiente familiar gracias Martín por haber estado siempre es interesante escucharte gracias chicos gracias a ustedes por estar del otro lado bueno vamos a tratar de hacer esto entre todos acordate que esto es cuidándonos entre todos no queda otra por más que cueste por más que no esté bueno hay que cumplir la regla el mundo si algo bueno tiene esta pandemia es que el mundo nos mira y nos dice muchachos no es joda no es una frase hecha hay que cumplir la regla estamos aprendiendo o reaprendiendo eso como dice Martín Lustó ustedes se quedan aquí en la pantalla de TN con la rosca gran programa gracias por haber estado del otro lado gracias Royaz por vestirme nos vemos el jueves que viene a las 10 de la noche chau gracias por ver el video gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos